¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, ahí está Entre muchas otras cosas Arturo y Barra Algunas sentaron ayer aquí en la Ciudad de México Sí, sí, fue una mala bienvenida Pero bueno, tiene 30 años de estar de la mano del Cala Aquí está el Cala Muy buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo están todos allá? No los escucho, cabrones ¡Queremos rock and roll! Este es el último, amigo ¡Venga! Podrías decir, te amo o no es fácil Serías fácil mentir Que hayas de un solo aceptable en a mí Pero sé también qué refletir Pero mi amor, no me ames tú, tú a mí El último adiós El último adiós El último adiós Ponerme a aceptar Este es el último adiós Pero mi amor, no me ames tú, tú a mí Pero mi amor, no me ames tú, tú a mí ¡A mí me ames tú, tú a mí me ames tú, tú a mí Tienes que aceptar Este es el último adiós ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias, gracias a vos Gracias a ti querido Gracias a chiquis todos Nos vemos hablando Gracias hermano Así será Desde Colombia Tierra bien, bien carnada de nosotros Nos honro hoy con su presencia Mi querida, mi admirada Nuestra querida, nuestra admirada Andrés Chevec ¡Viva México! 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 ¡Eh! Besos, mi gloria a ti Con besos, colores, yo plan de vestir No decida lo que era, tú que lo buscaste Porque la de mi pasión Hacia mi estalladera, no quieres verlo De lo que no es nada que hay Ah, 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 ah Ah, 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 ah Como te has cantado a mi corazón No, 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 no Desde el alma a ti No decida lo que era, tú que lo buscaste Porque tengo a mi pasión Te sentiste en mi hoguera, no tienes perdón De lo que no es nada que hay No te llamo Yeah, yeah, yeah El amor se prende, no quiero bien ¿No me das? ¿Dónde estás? Esca por mi una chinta Seguí, no me da la luz 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 No, 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 no. ah 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 Cerveza, cerveza, cerveza ¿Cómo van? Cerveza Con respeto más abajito de Colombia Geográficamente hablando está Argentina Cerveza, la cerveza Y de Argentina está Mendoza Y de Mendoza es Marciano Cantero ¡Cerveza, cerveza! ¿Cómo estamos, Hernández? ¡Feliz Dada de la Música! ¡Feliz Dada de la Música! ¡Feliz Dada de la Música! Por favor, déjame la lámpara Y aunque estoy cansado, necesito un guapo de frutas Por favor, déjame la lámpara Por favor, déjame la lámpara Por favor, déjame la lámpara Y no me arroba, no me arroba, no me arroba Está en forma de ser mejor No solo quiero, quiero tener la lámpara No es un escapismo Estoy bajando de guardar Solo necesito Por favor, déjame la lámpara Por favor, déjame la lámpara No me arroba, no me arroba Está en forma de ser mejor No quiero, déjame la lámpara No quiero, déjame la lámpara No quiero, déjame la lámpara ¡Adiós! ¡Felicidades! 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 El rato viene, el rato viene Mientras eso sucede Aquí hay la Ciudad de México Lino Nava, Héctor Quijada Lino Nava, Héctor Quijada ¡La Lupita! ¡Buenas noches, México! ¡Buenas noches, México! ¡Vamos a honrar la música mexicana! ¡De todos los tiempos! ¡De todos los géneros! ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!